Marzo 21. Generosidad encomiable. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Salmo 112, 9. Lectura adicional recomendada Marcos 12, 38 al 44. 4. Afirma el salmista que los rectos jamás perderán el fruto y la recompensa por su generosidad. En primer lugar, se les ahorrará por su reparto. No dan escatimando o arregañadientes, a diferencia de algunos que imaginan que cumplirán su deber con los pobres limitándose a darles las sobras. El justo da con tanta generosidad como sea necesario y sus medios le permitan, puesto que un corazón generoso no significa necesariamente que la persona posea una gran fortuna. La idea del profeta es que los justos nunca dan a los demás con renuencia, sino que siempre se muestran dispuestos a dar en la medida de sus posibilidades. A continuación, afirma que dan a los pobres, lo que significa que no demuestran su caridad aleatoriamente, sino con prudencia y discreción para cubrir las necesidades de estos. 2. Somos conscientes de que los dispendios innecesarios con fines ostentosos suelen recibir las alabanzas del mundo. 3. Por causa de esto, una gran cantidad de las cosas buenas de la vida se despilfarra, en lujos y en ambición, en lugar de utilizarse en una caridad prudente. 4. El profeta nos enseña que la generosidad verdaderamente encomiable no consiste en distribuir nuestros bienes, sin ninguna clase de consideración a sus destinatarios, ni a los fines a los que se dedican, sino en aliviar las necesidades de los verdaderamente necesitados y en gastar el dinero en cosas adecuadas y legítimas. 5. Pablo cita este pasaje, segundo Corintio 9.9, cuando afirma que a Dios no le cuesta bendecirnos con la abundancia para que podamos ejercer nuestra generosidad de forma libre, voluntaria e imparcial. Esto concuerda con la idea que plantea el profeta. 6. Meditación. Podemos caer fácilmente en una clase de entrega mecánica carente del espíritu, que menciona aquí el salmista. 7. Sin embargo, siempre debemos mantener los ojos abiertos para las oportunidades de dar de forma generosa, espontánea y discreta a personas verdaderamente necesitadas. 8. ¿Se te ocurren algunas oportunidades semejantes en la actualidad? 9. Marzo 21. No necesita paralizarte por el remordimiento, ya que tu pizarra ha sido limpiada por la asombrosa gracia perdonadora de Dios. 10. Disfruta el consuelo de estos pasajes. 11. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. 11. Pero ahora Dios, a fin de presentar a los santos intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. 11. Colosenses 1, 21 al 22. 12. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. 13. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Romanos 5, 10. 13. Cristo los rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un badero. 14. Así sucedió, para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham, llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. 15. Gálatas 3, 13 al 14. 16. Porque por gracia ustedes han sido salvados por la fe. 17. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jate. 18. Efesios 2, 8 al 9. 19. 5. Ustedes estaban muertos en sus pecados. 19. Sin embargo, Dios los dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la fe. 20. Él anuló esta deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. 20. Colosenses 2, 13 al 14. 21. Seis. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, 21. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. 21. Romano 8, 1 al 2. 27. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios. 28. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, también por medio de él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. 29. Así es que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. 29. Romanos 5, 1 al 2. 30. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo y para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. 1. Juan 4, 10. El mensaje es claro. Colosenses 2 es el pasaje más consolador de todos los mencionados arriba. Deja que tu mente abrace el consuelo de esas palabras, pues tal consuelo no lo encontrarás en ningún otro lado. 3. El Dios anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. 4. Si Dios ha cancelado voluntariamente cualquier cosa que te cuesta un remordimiento, entonces si tú también debes olvidarla, eres libre. 5. Ya no tienes que castigarte por las deudas que Dios ya ha anulado. Eso sí que es libertad. 5. Para profundizar y ser alentado Colosenses 2. 6. Para profundizar y ser alentado Colosenses 2.